En los 21 años que yo tengo como persona yo no sé o desconozco de otra Venezuela Que no sé Conseguir comida o de hecho cualquier cosa está muy difícil, muy 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 difícil Te roban, te secuestran, te hacen todo, te pueden hasta matar Tenía amigos de toda la vida que ya no he vuelto a ver en el tiempo que tengo viviendo aquí También estaba haciendo nuevos amigos en la universidad donde estaba Era como que yo sentía que el año que estaba viviendo en ese momento era como una nueva etapa Yo sentía, me veía terminando mis estudios ahí, me veía haciendo cosas nuevas en Venezuela Y de repente esas ideas y esos sueños que tiene uno se acaban porque pasan cosas y tienes que empezar de nuevo todo Entonces uno tiene en la mente algo que cree que va a pasar y termina pasando otra cosa totalmente diferente Y eso de cierta forma te marca porque no esperas que las cosas sean así Uno no duerme, uno no está tranquilo, ni siquiera en tu propia casa Estás pendiente siempre de si todo está bien, de si llegó todo el mundo a la casa De que después de las seis de la tarde no salgas y de regreso una mañana sea después de las siete Es eso, ese es el día a día de la mente de un venezolano Tengo familiares que secuestraron en su propia casa y les robaron cualquier cantidad de cosas Y realmente eso fue un golpe muy fuerte para la familia Y de hecho esa razón fue más que suficiente para que mi mamá tomara esa decisión De sacarnos a ella, a mí y a mis dos hermanos del país Una de esas personas que decía que nunca se iba a ir de Venezuela Que me iba a quedar en Venezuela, pasara lo que pasara Lamentablemente me tuve que ir Y dejé en Venezuela muchas cosas Dejé familia, dejé amigos, dejé mi infancia literalmente Venezuela fue el país que me vio nacer Y lamento mucho haberme ido Ya más allá de lo material De esa gente que amo con todo mi ser Que obviamente sigo hablando con ellos porque es imposible no seguir hablando con tu familia Ni con tus mejores amigos que amas con todo tu ser Pero no tenerlo físicamente sinceramente es muy fuerte Muy fuerte De hecho fue horrible cuando yo me despedí de toda la gente Y en el aeropuerto Yo creo que fue uno de los peores No sé Uno de los peores adiós que he sentido la verdad Se fue a despedir mi mamá, mis tíos, mis primos, mis mejores amigos Todo y fue una llorantina Que obviamente ya ustedes saben como es Pero lo que más me costó fue despedirme de mis abuelos En sí Porque obviamente Tú sabes que vas a volver a tu mamá La vas a volver a ver Vas a volver a ver a tus tíos Bueno, quién sabe Pero tú tienes la esperanza de que los vas a volver a ver Al igual que a tus mejores amigos Pero a tus abuelos no Irse de Venezuela definitivamente no es una decisión fácil para nada Independientemente del país en el que vivas No es una decisión fácil Dejar atrás todo lo que tienes y todo lo que has tenido Por todos los años que has vivido en ese país Es una decisión muy difícil definitivamente Y bueno, irse a un país nuevo, una nueva cultura Es algo que de verdad tienes que pensarlo mucho Y tienes que estar seguro y tener mucho valor para hacer eso Si tú te vas, no es empezar de cero Es empezar de menos uno Yo siempre te he dicho Y vas a tener que hacer cosas que ni siquiera aquí tenías que hacer Porque no tenías la necesidad de hacerlas Yo todavía no, no, no No sé cuál de las dos escoger Todavía Porque el irse no es fácil Pero el quedarse tampoco Entonces Es muy complicado decir No sé cuál de las dos escoger No sé cuál de las dos escoger A ver, ya estás grabando? Ahí la cámara también Ya Nací en Venezuela, crecí en Venezuela Y pasé toda mi vida ahí Pero como muchos venezolanos Llegó el día en que tuve que salir del país A partir de ese momento, la relación que tuve con mis familiares y con mis amigos se redujo a llamadas por Skype, a conversaciones por Whatsapp y aunque no era mi intención, poco a poco fui alejándome del país hasta que surgió la idea de este documental Comencé a buscar venezolanos en Perú Quería conocer sus historias ¿Qué los había impulsado a dejar el país? ¿Qué cosas habían dejado atrás y qué cosas extrañaban de Venezuela? Quería saber si se sentían igual que yo Al comienzo, todos eran desconocidos pero me abrieron las puertas como si fuera un familiar Encontré una comunidad que traía lo mejor de su cultura a este nuevo hogar Fui conociendo a todas estas personas en Lima Todos de distintos lugares, de distintas partes de la ciudad Y conociendo sus historias y conociendo sus vidas Y todo lo que hacían, me di cuenta que yo no quería saber o no quería mostrar únicamente cómo se sentía un grupo de personas en un lugar específico Yo quería saber cómo nos sentíamos todos los venezolanos en todas partes Creíamos que las elecciones iban a ser la solución realmente Y bueno, pasó una, pasó otra Y en el momento después que ganan las últimas elecciones del gobierno Nosotros fuimos víctimas de un robo de nuestra propia casa Nos agarraron cuatro tipos armados en el sancionamiento del edificio Y amarrados tres horas en la casa Y bueno, al final eso fue el, ¿sabes qué? Ya está Yo me llené de ira, de cólera Y me dirigí hacia el Palacio de Miraflores Aramados hasta los dientes para dar mi vida por Venezuela Y cuando yo me vi alrededor que no veía a nadie Sino que estaba yo solo Dije, este país se merece lo que le está pasando aquí mucho más Por eso tomé la decisión de irme No te miento que todos los días pensamos en volver Porque están nuestras raíces, nuestra costumbre Nuestra familia, nuestros amigos El abrazo, el buenos días El hola, ¿cómo estás? Vente para acá Esas pequeñas cosas que te van llenando como ser humano y como venezolano Que a donde tú vayas, si sea en la luna, la vas a extrañar Fue bastante precipitada nuestra decisión Porque fue más que todo emocional Fue más que todo como que para salir ya no aguantábamos más Y bueno, obviamente al final ya nos estamos adaptando poco a poco Ya todo ha fluido un poco mejor Pero cuando llegas acá y pasa todo lo bueno, todo chévere, todo bien Pero luego te das cuenta de que bueno, de que vienen todas las emociones Y los sentimientos de que extrañas a tu familia, a tu país, tus cosas Todo, todo, no tus cosas materiales Sino tu gente, tus costumbres, tu comida Es cuando dices, wow, realmente me fui de mi país Y es bien, bien difícil Y de verdad cuesta romper ese círculo del beso del papá, el beso de la mamá Los amigos, los panas, compartir Llegar al aeropuerto y saber que no sabes cuándo vas a regresar Tener la ilusión de que algún día el país mejore A ver si puedes regresar y encontrar tu familia como antes Tener miedo, tener miedo a no regresar y perder un familiar Porque la delincuencia se te lo lleva Es duro, la situación que estamos viviendo ahorita en el país Es una situación muy dura y sabes que no sabemos cuándo se va a acomodar Estar aquí es un sacrificio Y para la gente que está en Venezuela también estamos conscientes que es un sacrificio Tener que hacer colas, tener que gastar más dinero de lo normal en comida No poder divertirte, no poder hacer las cosas que puedes hacer Porque lamentablemente las condiciones no están dadas y es peligroso Todos los días, todos los días, este, Conchale, sí Yo le pido a Dios sinceramente que el país mejore Que la gente que estamos afuera volvamos a encontrarnos De verdad volver a ver nuestros papás A ver nuestros amigos Abrazarlos Este, este, como te digo Ver a una Venezuela diferente, mejor Con mucha actitud de los seres humanos, de los venezolanos Que podamos luchar y darnos la mano todos los días Pero te lo digo sinceramente que sí Sueño de regresar algún día De corazón Te lo digo de verdad Para mí fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida Este, dejar a mi mamá, a mi papá que ya tiene cierta edad Allá en Venezuela Me ha costado mucho El simplemente estar aquí Cuando tú estás comiendo Es algo insignificante Pero a mí me pega mucho Tú estás comiendo Tú estás comiendo No tengo como pagarle O sea, gracias a Dios Yo tengo trabajo Mi mujer tiene trabajo Tenemos los papeles ya en regla Este Pero estamos en un país prestado Este no es nuestro país Nuestro país es Venezuela Y yo Tardo o temprano Me regreso de Venezuela Son muchas las historias que he conocido Y es increíble como cada uno ha pasado por algo distinto Todos tienen algo que contar Todos han dejado algo atrás Pero a pesar de que nos fuimos por razones distintas Todos extrañamos lo mismo No se trata de que no los vas a volver a ver Porque sé que los volveré a ver Pero son muchos los momentos donde quisieras Estar presente Donde quisieras estar con ellos Y solo puedes acompañarlos desde la distancia Para mí esto ha sido una experiencia que Me ha hecho valorar las personas que me rodean Porque al final nunca nos hemos separado Santiago ¿Consideras que las cosas van a mejorar? Que es mucha incertidumbre Y aventurarse a decir que esto va a pasar ya Es muy irresponsable Y también decir que esto nunca va a acabar también Me parece que En el peor de los casos En el 2019 Tenemos un nuevo gobierno El momento va a llegar El momento va a llegar Hay que tener paciencia Perseverancia Mucha pasión Mucha prudencia Y cuando nosotros consigamos eso Ya es hora de que el país vuelva a ser O mejor dicho Sea mejor como el que era antes Y yo verdad espero que se mejore Porque me encantaría volver a Venezuela Y terminar de hacer mi vida ahí ¿Qué hay? Si porque no fuimos Es que los dejamos atrás No Yo no los puedo dejar atrás Es que no puedo No puedo Es inevitable Yo quiero volver Y quiero hacer de Venezuela El mejor país del mundo Pero para hacer eso No se requiere una persona Sino que se requiere Todo un país Va a ser difícil Pero yo creo que sí Lo vamos a lograr Yo creo que sí Y que toda esa gente que está afuera Regrese Porque no es justo Que te voten Tu país Para tú Tal vez buscar Una mejor calidad de vida Y un mejor futuro Porque el tuyo simplemente No te lo permiten tener No te lo permiten tener Quiero escribir sin palabras Navegar sin embarcaciones Quiero pensar sin la mente Volar sin contemplaciones Quiero reír con tu boca Soñar sin limitaciones Quiero vivir entre líneas Y hacer de mis ojos Estaciones de ilusiones Cuando me smile When I smile with you When I run with you When I sleep with you I just want you Just want you ¿Qué te vas a poner his arms ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Gracias por ver el video.